Los perros que tienen problemas de agresión con otros perros, independientemente de cuál sea la causa por la cual son así, deben verse con perros apacibles y que no reaccionen ante su propuesta agresiva. Por ende, estos temas de conducta, en general la gente pretende que nosotros vayamos a domicilio, salgamos para solucionar el problema, pero si no nos encontramos con perros, y sobre todo en los más importantes perros apacibles, no podemos realizar el trabajo de manera correcta. Por ende, si bien suele ser más cómodo para la gente que vayamos a domicilio, para que el trabajo sea eficiente, sí o sí se tiene que hacer en lugares que garanticen encuentros con perros al momento que vamos a iniciar, digamos, la clase, y sobre todo y lo más importante, que estos perros no vayan a reaccionar ante la propuesta hostil de dicho perro. Por eso, digamos, la comunidad de perros apacibles lo va a ayudar al otro perro a que cambie su postura a través de diferentes técnicas que vamos a implementar. Por ende, no existen, digamos, dependiendo los barrios de residencia de cada cliente, hay lugares donde es más fácil y viable encontrarse con estas opciones, sobre todo en Capital Federal, donde, digamos, la cantidad de personas que viven en el departamento hace que, por una cuestión, digamos, de rutina o de hábito, si o si tengas que sacar los perros en las plazas, entonces es más fácil y viable en Capital Federal, en Palermo, en barrios, en barrio norte, encontrarse con un grupo importante de perros apacibles que en otros barrios, como por ejemplo en la zona norte de Gran Buenos Aires, donde la gente no sale con los perros, o los perros que salen no son tranquilos, y entonces es más difícil poder realizar este trabajo.